Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Que ha llegado el verano y recuerdo muy bien Que ese brociadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somo el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y tomé un poco y resultó extrañarte